Hola amigos, soy Marco Ostrueba, del Maracu de Fútbol. Junto a la empresa del Real vamos a hacer un draft y un torneo allí en la Ciudad de México del 17 al 24 de noviembre en la Ciudad de México. Espero veros pronto allí y animo a todos los chavos a que vengan, incluso los entrenadores, que haremos algún cursito chulo de metodología y de forma de trabajo a nivel europeo para compartir nuestras experiencias. Nos vemos pronto. Un abrazo.